Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hoy les quiero enseñar todos los libros que quiero leer durante el mes de octubre para el mes de octubre tengo muchas cosas como siempre yo siempre tengo mucho pendiente siempre estoy en lecturas conjuntas pero obviamente el mes pasado no alcanzó a leer todo lo que tenía aún así los tengo de nuevo para este mes porque ya estoy segura que en algún momento los voy a leer lo prometo lo prometo lo prometo prometo por el meñique y es que también como ven por el título porque ya dice tengo pendientes tengo una lectura conjunta y tengo una maratón porque yo me meto en estas cosas no tengo idea así que para no seguir alargando este vídeo vamos a empezar lo primero que quiero decir es que estoy siendo parte de la organización de una maratón llamada muerte y caramelos que estamos realizando en instagram con otros cuatro compañeros bookstagrammers está la vinnie de with love vinnie el esteban de fantastic readings la daniela de libros y quemeras y la guis de guistosa me invitaron a participar yo dije oh sí sí quiero y está muy bueno este vídeo va a salir como el 7 si no me equivoco pero aún así pueden entrar y pueden ingresar van a haber varias actividades hay un caso que resolver y estaremos viendo películas así que por qué no van a mi instagram que está abajo en la caja de la descripción y se motivan a participar y es que para esa maratón hemos decidido poner solamente cinco consignas para que la gente lea como un libro por semana porque estamos conscientes de que la gente se volvió loca y decidió meterse como a cinco lecturas conjuntas tres maratones así que pensamos en los demás obviamente son cinco consignas pero no es necesario ni obligatorio leer cinco libros se pueden mezclar las consignas no hay ningún problema pero yo voy a tratar de hacer cinco vamos a ver si es que se puede y es que la primera consigna es víctima lee un libro de terror para éste escogí mi libro en digital que es mary por amy cross no sé de qué se trata yo solamente pedí este libro que está en kindle unlimited gratis porque ya leí un libro de amy cross que es asilo que si no me equivoco ese es el título sí asilo y es un libro que a mí me gustó bastante quiero seguir investigando a la autora y como este libro estaba gratis en kindle unlimited porque no y además es bastante corto para la consigna watson hay que leer un libro policial o de thriller y para ese tengo un libro que está aquí que es las hijas de caín por colin dexter este libro yo lo saqué de la biblioteca libre que ahora no está gracias coronavirus y es el momento perfecto para leer los libros también que tengo de la biblioteca libre por si en algún momento aparece y tengo que devolver algunos yo sé que este thriller leí la reseña o sea la reseña no la sinopsis que sale aquí atrás en algún momento que lo que sale acá es que un hombre aparece muerto cosas policiacas así que este es el que voy a estar leyendo para esa consigna la tercera consigna es arma homicida y es que hay que leer un libro que en el título o en la portada haya algún objeto y yo elegí revival por steven king porque me costó un poco eso pero aquí hay banderitas aquí hay unas lucecitas no sé si me lo van a contar pero yo voy a hacer que así y lo bueno es que bueno yo estoy organizando esto soy parte de la organización así que yo digo que sí cuenta este es como de los últimos libros no dan no tan últimos pero que ha sacado este autor que no he leído no es tan largo así que yo creo que ya es hora de leer este libro la siguiente es lugar del crimen y es que hay que leer un libro que ocurra en un pueblo pequeño para esto yo siempre recomiendo steven king porque es lo que yo conozco si ustedes conocen otros autores autoras que hagan lo mismo lo dejan acá abajo porque le encanta escribir sobre tragedias en cuantos pequeños pero bueno para este yo escogí cementerio de animales de steven king un libro que tengo pendiente quedé en la página 149 me acuerdo perfectamente de este libro así que no tengo problema ya este mes sí o sí tengo que leer este libro y finalmente la última consigna es asesino y es que tienes que leer un libro que tenga rojo en la portada y para esto y escogí la puerta roja de william lande que también bueno es un thriller alguien se murió o alguien desapareció no me acuerdo bien este libro también lo saqué de la biblioteca libre desde aquí vuelo el polvo de este libro capaz que voy a tener que andar leyendo así el libro por mi asma pero es el único libro que tenía rojo también como una oportunidad para eliminar los libros que leí de la biblioteca libre así es que estos son como ya les mostré los cinco libros que quiero leer para la maratón luego y estoy muy 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 emocionada es que junto a muchos otros en este caso son booktubers vamos a estar realizando la lectura conjunta de la vida invisible de adila ru para cuando salga este vídeo el libro ya salió tengo el libro no no lo tengo pero estoy muy feliz porque mi cumpleaños es en diciembre pero mi pololo me va a adelantar el regalo porque sabe que tengo demasiadas ganas de leer ese libro y lo necesito demasiado así que me lo va a comprar me va a llegar el libro no sé cuándo en algún momento de octubre va a aparecer ese libro de mis manos y lo voy a poder leer y estoy muy feliz porque no se imaginan las ganas que tengo de leer ese libro o sea cada día victoria schwab la amo más así que necesito ese libro en mi vida en algún momento de llegar no sé cuándo va a llegar pero va a llegar gracias a mi pololo agradezcanle a él porque voy a tener ese libro voy a ser tan feliz va a ser hermoso yo sé que va a ser hermoso ese libro puede puede no estoy segura que lea a conjuren of light puede no estoy segura la verdad es que yo estoy esperando que alex del librero de alex está haciendo la show batón que también voy a dejar acá abajo su canal y su instagram para que la vean ella su objetivo es que durante el mes de octubre quiere leer la mayor cantidad de libros pendientes que tiene de victoria schwab hay varios que ella está leyendo que yo ya no leí pero cuando vi que ella no ha leído este y también lo vi en su vídeo de victoria schwab que es muy hermoso se lo voy a dejar abajo también le falta este libro de la trilogía así que yo le dije que si ella empieza a leer este libro que me avise para que lo leamos en conjunto y lo podemos seguir comentando porque este libro es gigante o sea la versión en español que tiene alex es gigante imagínense esta en inglés es más intimidante todavía pero esta edición me encanta así que vamos a ver que puede que yo lea este libro puede no estoy segura nada es seguro para la lectura conjunta que estoy organizando de doom estamos con hijos de dune de frank herbert este libro me está encantando yo quedé en la 239 lo tuvimos que atrasar un poco más porque el libro es un poquito pesadito y las personas que estaban participando no estaban alcanzando a leer este libro porque también sufren el mal al igual que yo de participar en muchas lecturas conjuntas que ha sido una locura este año con las lecturas conjuntas así que este libro sí o sí lo tenemos para terminar este mes voy casi llegando a la mitad y me está gustando mucho con la paula reyes que ella también tiene un canal de youtube que se los voy a dejar acá abajo además de su instagram estamos leyendo en conjunto strength the dreamer por lenny taylor para este día yo ya llegué a la puse la la ropita del libro al revés que yo se la saco cuando leo ya llegué a la segunda parte si mis cálculos son correctos para este mes ya deberíamos terminar el libro no estoy segura pero ambas estamos leyendo este libro nos reunimos por su hablamos y por ahora el libro si me está gustando así que espero avanzar lo que más pueda en este libro vamos a ir con los libros pendientes y es que como ustedes saben yo estoy en el galley tuve la mala decisión de pedir demasiados libros así que ahora les voy a decir los voy a poner como por acá los libros que debería estar leyendo los más urgentes que les voy a mencionar ahora es uno de midnight bargain por c l polk lo voy a dejar acá abajo cuando es que estos libros salen a la venta ya lo empecé está bastante entretenido y este libro lo tengo que leer sí o sí antes de esta fecha de acá que es el 13 de octubre para esta fecha también tengo en good night stories for rebel girls la historia de 100 mujeres inmigrantes que cambiaron el mundo este libro le tengo fe mucha nunca he leído cuánto de buenas noches para niñas rebeldes no lo he hecho no sé por qué pero te estaba en el galley y me lo aprobaron tengo que leerlo para esta fecha y yo sé que va a ser corto les voy a decir que sí le tengo mucha fe este libro también tengo que leer a fina's choice por adam bros bros bostrom este libro no lo alcanza a leer necesito leerlo ya salió sí estoy segura que este libro ya salió y ya me atrasé the infinite noise y a neon darkness por laura shipper estos libros tenía que haberlos leído el mes pasado así que este mes sí los tengo que leer por favor mándenme sus buenas vibras fire frost por camille longley este libro lo puedo atrasar un poco más pero igual lo incluyo porque me interesa bastante leer este libro no me acuerdo de qué se trata pero estoy leyendo muchos libros en los que el poder de protagonista es de fuego ahora que me estoy dando cuenta pero me interesa mucho leer este libro el audiolibro que voy a estar leyendo para este mes es one by one por root word no sé bien de qué se trata solo lo pedí por audiolibro porque lala de books and lala yo confío mucho en sus recomendaciones y a ella le encanta esta autora así que he escuchado un poquito y está bastante interesante es un thriller así que vamos a ver cómo me va y finalmente the sleep type motel por lisa hunger estoy segura que dije mal el nombre si lo dije mal discúlpenme este libro en kindle está gratis para kindle unlimited es de la continuación de otro libro que leí que en este momento no me acuerdo cómo se llama uh lo siento lo voy a dejar acá abajo que se acuerdan que dije que yo lo leí de hecho lo escuché y me gustó mucho ya este es el segundo de la colección le tengo bastante fe así que además son demasiado cortos me conviene harto de terror para octubre así que este sí o sí lo voy a leer como se habrán dado cuenta este mes no estoy haciendo leer autoras me ha costado un poco porque de verdad tengo muchos pendientes me metí en muchas cosas y estoy siendo un poco irresponsable yo lo sé pero ya me estoy organizando espero que les haya gustado mucho este video recuerden que aquí abajito en la caja de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan también me gustaría mucho saber si van a participar en alguna de las cosas que yo estoy participando como en la maratón muerte y caramelos que me encanta eso está principalmente en instagram en la lectura conjunta de la vida invisible de adi la rue que eso va a estar más por twitter y vamos a tener un en vivo el 7 de noviembre si no me equivoco que es sábado o si están en algún pendiente si están participando en alguna otra cosa yo sé que hay muchas cosas pero ya no me podía meter a más no puedo no puedo con tantas responsabilidades como ya dije espero que les haya gustado mucho este video y nos estaremos viendo la próxima semana ¡Adiós!